Yo quiero beber Yo quiero beber Esa es tu traición Que me haces Alga más cerveza Que quiero tomar Alga más licor Que quiero olvidar Oye mujer Oye más dulce de mi lado Oye mi lazo Oye por mi goza Oye mi harina para ti Eh, 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 eso Yo quiero beber Por no recordar Esa es tu traición Que me haces Tráigame cerveza Que quiero tomar Tráigame licor Que quiero olvidar ¡Ligoy! Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Yo te di cariño Yo soy mi vida Y no hay amor Por esa traición Maldito licor Quítame la vida Quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Yo te di cariño Yo te di mi vida Si no hay amor Por esa traición La gente sabroso Una ¡Gracias!